Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente, me alegro mucho de que estéis por aquí otra vez. Hoy os traigo un nuevo caso criminal. Sé que mucha gente ha subido muchos vídeos de esto últimamente porque el juicio se está celebrando ahora, pero yo llevaba tiempo preparándolo, ¿vale? Porque cuando empiezan a salir las primeras informaciones sobre una cosa, no me fío. Y resulta que luego se ven nuevas y se contradicen y así y así, entonces siempre me espero bastante. Si bien voy leyendo y voy escribiendo y haciendo rollo mis guiones, ¿no? De lo que me guío para contaros los casos, tardo más en sacarlos porque a veces no tengo tiempo y otras veces porque no me fío de las primeras informaciones y espero que salga más contenido para poder cogerlo todo, resumirlo de la mejor manera posible y entonces largar el caso. Vamos a hablar, como habéis podido leer en el título, del crimen de Godeya. Y este caso es muy sensible, sí. Es especialmente sensible porque incluye niños y cuando los casos incluyen niños se ponen mucho peor. Así que sin mucho más que agregar, comencemos. Este caso es triste y trágico, especialmente porque, como os he dicho en la introducción, involucra niños. Sucedió hace muy poco tiempo y es ahora mismo cuando se está celebrando el juicio. Y con él, los detalles más siniestro. Así que, como siempre, vamos a ponernos en situación. La fecha, 14 de marzo de 2019. El lugar, Godeya, Valencia. Los hechos. Una vecina llama a la policía al ver a una mujer correr desnuda y ensangrentada por el medio del campo. Detrás de ella parece perseguirla a un hombre que, aunque está vestido, no tiene mucho mejor aspecto que ella. En un primer momento, la vecina piensa evidentemente que se trata de un caso de violencia de género y es así como lo reporta la policía. Cuando los efectivos llegan, hablan con los vecinos. Y según la descripción que todos dan de esta pareja, pueden hacerse la idea de que es una joven pareja con dos niños pequeños que viven de ocupas en una casa ahí mismo, a pocos metros en Godeya. Lo que he de decir aquí es que a la casa la rodea bastante campo, así que hay mucho terreno donde puedan estar escondidos. Como os digo, el juicio aún está en curso, así que lo único que podemos saber con certeza son las declaraciones que cada uno hace, tanto él como ella o los vecinos, y es lo que os voy a pasar a contar aquí, aparte de cómo acaba esta horrible, horrible historia. Lo siguiente que se sabe con certeza es que la policía al llegar, evidentemente, cree que se trata de un caso de violencia de género, pero descubrirán algo mucho peor. Encuentran a la mujer finalmente desnuda dentro de un bidón de plástico en el medio del campo. Se ven que salen sus pies, y yo me acuerdo que cuando todo esto ocurre, estaba viendo la televisión, y la imagen de ella escondida allí fue como... fue súper loca. Es que yo pensé, ¿qué coño? Yo pensé, ¿esta loca qué hace ahí metida? Pero nunca me imaginé qué era lo que realmente había ocurrido allí. Estaba desorientada, tenía el pelo mojado, tenía las manos llenas de tierra, y aparte tenía sangre. Pero era sangre que no pertenecía a ella porque no tenía ninguna herida lo suficientemente importante como para que esa sangre fuera suya. Solo tenía simples raspaduras en las piernas de haber estado corriendo por el medio del campo entre la maleza. Su pareja, por otra parte, está dentro de la casa. Lo primero que hace la policía antes de encontrarla a ella es ir a picar a la puerta de la casa, y sale Gabriel, quien está demasiado tranquilo como para lo que está ocurriendo a su alrededor. A ver, también tenemos que decir que tiene una mancha en la frente de sangre seca, y dice que no tiene ni idea dónde está su mujer o sus hijos, pero tampoco parece preocupado. Cuando encuentran a María, se la llevan a la comisaría, donde presta declaración, y tras un rato de haberse tranquilizado, etc., acaba diciendo que sus hijos están muertos, que ella no podía dejarlos allí, y que los ha enterrado en dos puntos diferentes de la casa. Así que la policía hace una búsqueda, tardan bastantes horas, pero finalmente dan con los cuerpos de los niños. Están enterrados en dos puntos diferentes de la finca, del terreno, y lo curioso es que un cuerpo, otro y la casa hacen un triángulo. Otros también dijeron que daba igual dónde los pusiera, harían un triángulo, y la verdad que si lo pensamos es cierto, o sea, siempre harían un triángulo, bueno, casi siempre, si los hubiera puesto rectos sería otra cosa, pero... Alguien apunta a esto, hay gente que señala que esto tiene que ver con las creencias que ellos tenían, que ya veréis cuáles son, porque es que no se les escapa ninguna creencia de las que podemos encontrar en el manual de la paranoia. Ni entonces, ni ahora, se ponen de acuerdo en quién hizo qué. Y cambia la historia cada dos por tres. A veces ella se hace cargo de haber matado a sus hijos, a veces dice que no, él nunca dice nada, no, él dice que ha sido ella, simplemente la acusa, y dice que no sabía nada, cosa que tampoco es creíble. En el momento que hayan a los niños, los supuestos parricidas son detenidos, y de aquí en más vamos a las declaraciones que tanto ellos como sus familiares y allegados hicieron. Pero antes de todo esto, tendríamos que saber, por ejemplo, quién es Gabriel. Con 27 años de edad, era la pareja de hecho de María desde el 2011, oriundo de Bruselas, aunque pasó la mayor parte de su vida en México, de donde es su padre, su madre es canadiense. Estudió arte dramático y todos lo describen como un niño muy sensible, que le gustaba también mucho la música, de hecho era músico. Y estaba bastante interesado por la política y los derechos civiles. Y es más, él conoce a María en el movimiento 15M, donde ella sería detenida, luego entrevistada, y esto saldría en los medios de comunicación. Así que cuando todo esto ocurre, esas imágenes corren por todos los canales de televisión. Allí ella hablaba de los derechos de las personas, y de cómo los gobiernos son corruptos y privativos de libertades. Tan solo tenía 19 años cuando todo esto ocurre, cuando ocurre aquello del 15M. Desde el momento en que eso conocieron, tuvieron como una gran atracción, y es entonces cuando Gabriel se muda a España, y poco tiempo después se va a vivir con María. Al poco tiempo de conocerse, la pareja también ocupa esta casa, donde estaban viviendo cuando los detienen. La casa estaba hecha polvo cuando ellos la cogen, porque había habido antes otros ocupas que la habían destrozado. Y ellos se encargan de arreglarla, y todos dicen que lo habían hecho bastante bien, incluso dicen que habían puesto suelo de tarima flotante, que se lo habían currado y que la casa estaba en buenas condiciones. Nada que ver a cómo estaba cuando los cogieron. Allí nacerían sus dos hijos. Amiel, que para el momento de los hechos tenía 3 años y medio, e Ixchel, que en ese entonces tenía 6 meses. Las fotos que hay de cuando ellos con sus hijos vivían ahí, son fotos de una familia normal, de una casa donde viven niños, con sus juguetes y sus pinturas y sus colores por todas partes. Nada del otro mundo. Pero las fotos que hay de cuando todo esto ocurre, dan miedo. O sea, las pintadas en las paredes con mensajes siniestros, cosas extrañas, la casa está destrozada, hay huesos de animales haciendo, no sé, especies de totem y cosas por el estilo, no tiene nada que ver. Así que, ¿qué pasó aquí en medio? María, por su parte, había vivido toda su vida en esta zona. Ella era de Godella, ella tenía a su madre cerca y tenía todos sus amigos allí. Ella, por lo que cuentan todos sus amigos, era una persona bastante normal, que estaba muy feliz cuando nacieron sus hijos, que estaba muy feliz de ser madre y que era muy cariñosa con sus pequeños. La familia dice que es muy difícil percibir que algo así va a ocurrir, que es que es imposible darse cuenta. Sí que te das cuenta sobre el final, porque la abuela se dio cuenta sobre el final, pero que antes de eso es muy difícil ver lo que realmente está pasando dentro de una casa. Si bien María tenía unas ideas políticas parecidas a las de Gabriel, Gabriel tenía otras ideas un poco más, no sé, ¿cómo lo podemos decir? ¿Más extremas? Sobre misticismo. Es que lo mezclaba todo. Gabriel creía en la cultura maya, que no pasaría nada, ¿vale? Pero es que también creía en los rituales mayas de sacrificio, y esto ya es más heavy. Pero es que además creían los extraterrestres como seres que vivían entre nosotros y venían por las noches a abducirnos para robarnos genes. Pero además creía en los Illuminatis y en las sectas satánicas. Por otra parte, él pensaba que era Jesucristo reencarnado, y si no lo pensaba al menos se lo decía a María, y que ella era María Magdalena. Por ende, sus genes eran especiales, y por eso los extraterrestres los querían. Aparte de eso, decía que tenía poderes de sanación, y que ambos tenían el poder de hacer reencarnar a sus hijos o a ellos mismos. Pensamiento muy peligroso. Creían en los impostores, además pensaban que había gente de su familia, de su entorno, que pertenecían a sectas, y que estaban allí para envenenarles o hacerles daño. También pensaban que en el colegio abusaban de su hijo, y por esta razón, un mes antes de que todo esto ocurriera, María saca a su hijo del colegio. Dice que va a ir a hacer los papeles de que lo saca del colegio. De todos modos, con tres años la educación no es obligatoria. Le dicen que no puede hacerlo por vía mail, que tiene que hacerlo de forma presencial. Promete ir a hacerlo, pero como os imaginaréis, nunca va. La cuestión es que creía en todo. No se dejaba nada, y hacía una barrecha de todo esto, que era un caldo de cultivo, como os he dicho, muy peligroso, y que acabaría desencadenando en todo lo que aquí ocurre. Durante el juicio, se ha hecho declarar a los padres por separado, porque María pidió no ver a Gabriel, así que pusieron un biombo de por medio. Y en el momento de mostrar las imágenes de los cuerpos de los niños, se los sacó de la sala para que no las vieran. Cosa que me parece mal. ¿Por qué estos niños sufrieron? O sea, los mataron de una forma horrible. Y darles el privilegio de no sufrir, de no verlos, no me parece nada justo. Pero esto es lo que sé ahí. Amigos de María han declarado que la pareja tenía ideas cada vez más raras, y además lo decían abiertamente. Cuentan que desde que estaba con Gabriel, hablaba de que hacían rituales mayas, como limpieza de las almas en agua, por ejemplo, o sacrificios a animales. Hablaba de los reptilianos, como seres que eran sin duda reales. O sea, no es como que te contaba una teoría de la conspiración y decía, ostras, mira, la reina de Inglaterra es una reptiliana. Y cosas de estas que ves por ahí, las lees y lo comentas con alguien. No. Ella se lo creía todo a fuego. O sea, se lo creía un montón. Y este era el problema, que es que se lo creía todo. No una cosa. Todo. En el último tiempo, todos estos pensamientos no la dejaban dormir, además del hecho de que Gabriel le decía que tenían que hacer vigilias nocturnas, porque si no, una secta vendría y se llevaría a sus hijos. De que habían estado abusando de su hijo en el colegio y por esta razón volverían para llevárselo. Aparte de eso, ella al último ya casi ni comía porque él le decía que la comida estaba envenenada. Por ende, ni dormía ni comía y solamente fumaba marihuana. Una combinación bastante mala. Todos coinciden con que Gabriel tenía una fuerte influencia sobre María y que era él quien metió estas ideas en la cabeza de ella. Hacía un tiempo incluso, ambos comentaban abiertamente a familiares y amigos que una secta los perseguía, que querían matarlos y robarles sus almas y las de sus hijos. Los vecinos, o sea, los vecinos que no son tan cercanos como los familiares o amigos, cuentan que Gabriel les había dicho que tenía poderes curativos, que él tenía la capacidad de sanar. El padre de Gabriel es entrevistado por, creo que equipo de investigación, no, bueno, un programa de estos y él dice que su hijo no hacía esas cosas ni creía en eso, que seguramente era María porque tenemos que decir que María tenía esquizofrenia y no se estaba tratando y esto es un gran problema. Si se trata, pues bueno, no pasa nada. Pero si no se trata, es una abuela que se hace más y más y más grande. El padre dice que, bueno, no es que la culpe solo a ella, pero no cree que su hijo fuera capaz de hacer esto y dice que tal vez él, al estar tan cerca de ella, no pudo ver que ella estaba realmente mal, por ende no pudo parar esta situación. Pero lo que el padre no está diciendo es que hacía un año Gabriel y María habían viajado a México para verles y allí les habían pedido que los llevara con un chamán maya. Así que eso de que no sabía que su hijo creía, pues es una falacia. De todos modos, ahí sí, y si los haya acompañado a ver a un chamán maya, una tarotista o lo que fuera, no podemos culparlo. Porque evidentemente no va a caber en su cabeza que su hijo hiciera una cosa así. Lo que sí dice este hombre y en lo que sí estoy de acuerdo es que culpa a los servicios sociales, igual que la madre de María, de no haber hecho absolutamente nada. La madre de María sí que intentó pedir la custodia de sus nietos, pero se le fue denegada básicamente. Y sí que alertó del peligro que estos niños corrían. Esta mujer llegó hasta el juzgado a pedir al juez que retiraran estos niños de sus padres porque corrían un gran riesgo por el estado mental que tenían. Estaba convencida de que algo trágico iba a ocurrir. Y si bien el juez ejecutó la orden para que los servicios sociales fueran rápidamente, esto no llegó a ocurrir. Porque dos días después, estos niños ya estaban muertos. Y es que la madre de María fue testigo de acciones poco normales, podemos decir, por parte de su hija. Cuenta que una noche María y los niños estaban en su casa y que en mitad de la noche ella advierte que su hija ya no está allí. La busca por todas partes, empieza a caminar por el campo, ya eran como las dos o tres de la madrugada, y la encuentra cerca de un cementerio con su bebé. Y Chella en ese momento tenía unos pocos meses. La niña estaba llorando y estaba muerta de frío, no llevaba abrigo ninguno y hacía bastante fresco. Y María parecía fuera de sí. Su madre le pregunta que qué está haciendo allí. E intenta llevarse a su nieta, evidentemente. María se lo impide, se pone muy violenta y le dice que en su casa hay mala energía y que está intentando contactar con sus ancestros, que no la moleste. Acto seguido, la abuela, sumamente preocupada, lleva a su hija al psiquiatra, quien la examina tan solo durante 20 minutos. Y le dice que está bien y la alarga y adiós muy buenas. Seguido a esto, un día María le envía un mensaje de texto a su madre, del rollo despidiéndose, diciendo que se va con sus ancestros. La madre de María se asusta muchísimo y se dirige hacia su casa, hacia la casa de María. Allí escucha gritos y ve a María y a Gabriel correr por ahí. Entonces llama a la policía. Cuando la policía se persona en la casa de esta gente, Gabriel le dice que es una discusión normal, que simplemente se están peleando pero que no ha pasado nada. La policía entra allí y dice que no ve nada del otro mundo, pero claro, no es trabajo de la policía evaluar si esa casa está en condiciones para unos niños o no, si esa gente está bien de la cabeza para cuidarlos. No, la policía tiene otro trabajo, que es el de detener a la gente cuando pasa algo que es muy obvio. No sé cómo explicarlo. O sea, al igual me estoy explicando mal, pero es que ahí tenían que haber ido los servicios sociales. O sea, cuando la policía se presentó allí, ¿vale?, para ver si estaba ocurriendo algo más grave y ven que no, de todos modos, al haber niños de por medio y a la abuela a explicar todo esto que está explicando, al decir que ya había tenido, había pasado algo raro con su hija, que la había llevado al psiquiatra, que ya se vea que su hija ya tenía un trastorno, tendrían que haber hecho algo más. Y esto es lo que no ocurre aquí. Otra amiga de María ha afirmado que Gabriel la tenía sumamente controlada y que le leía los mensajes del móvil. Dice que empezó a ver actitudes de él que no le gustaban y que entonces se distanció de ellos. Le daba la sensación de que aunque Gabriel decía todas estas chorradas de que era un sanador, etc., ella pensaba que era un manipulador y que en realidad él no creía en nada de todo eso. Y que era algo que utilizaba más bien para aislar a María, quien, como podemos ver, mentalmente era bastante frágil. Ella también dijo que ella sí que vio situaciones en las que él le hablaba muy mal a ella, situaciones de abuso verbal, y las mismas cosas las vio para con su hijo. Dice que Gabriel tenía celos del niño desde que María se quedó embarazada y que eso era algo muy evidente. En el 2019, la dueña de la casa que ocupaban les dice que tienen que irse, que esa casa es de ella y que evidentemente no pueden vivir allí. La madre de María y los amigos cuentan como a partir de aquí las paranoias crecen. Comienzan a hacer vigilias en este momento, a comer poco, porque Gabriel le dice a María que la comida está envenenada y que seguramente es la dueña de la casa la que hace esto. Y Gabriel inicia a María en una especie de ritual de regresiones, o sea, lo que faltaba. Y aquí tengo que hacer un inciso, porque mi intención con este vídeo no es culpar solo a Gabriel, vamos a ver. Si creía en todo esto, muy centrado que digamos, no está, ¿vale? Y si no creía en todo esto y es un sociópata, bueno, sí, tiene más culpa, pero es que ella también hizo lo que hizo. Para mí, si está enferma o no está enferma, merece ser condenada a lo mismo, porque ha matado a sus hijos. Pero no puede ser posible que creas en todo al mismo tiempo. Ya lo he dicho muchas veces, ya lo sé, pero es que no puede ser. Yo creo que aquí los mayores culpables son los servicios sociales por no haber hecho una puta mierda, como siempre. O sea, esto pasa un millón de veces. Si no, mirad el caso de Gabriel Fernández, es un caso muy duro que está en Netflix, yo no lo he hecho. Pero, o sea, es durísimo. Y aquí, en ese caso, también pasan olímpicamente de todo lo que está pasando con ese niño. Es durísimo y muy triste ver cómo esa vida se podría haber salvado. Y en este caso son tres cuartos de lo mismo, porque la abuela, o sea, esa mujer lo intentó todo, todo. Pero aquí, evidentemente, María estaba enferma, ¿vale? Porque ella ya había tenido algún que otro brote, antes incluso de estar con Gabriel. Y su madre lo sabía y por eso intentó, por todos sus medios, que esto no ocurriera. Yo sí que creo que él abusó de su fragilidad mental, de sabiendo que tenía todos estos problemas, le metió aún más cosas en la cabeza y esto de las regresiones se suele hacer con drogas, con tés y con drogas. Así que no sería raro que encima, siendo esto, la afectara aún más, si cabe. La defensa de ella en el juicio se agarra bastante de esto y dice que, si bien ella tiene su parte de culpa, al estar enferma y al ser un sociópata como poco, la empujó bastante y se quedó mirando lo que ocurría. O sea que con esto él tiene tanta o más culpa que ella. Y si no creemos que él sea un sociópata y que la haya empujado a esto, entonces tenemos que pensar que está igual de loco que ella. Pero según los peritajes que hicieron, los psiquiatras sobre estas dos personas no pudieron encontrar ninguna enfermedad mental en él. Prosiguiendo, nos encontramos con una familia que había retirado a su hijo del colegio, alegando que abusaban de él. A una pareja que casi no duerme, no come, que hacen rituales extraños, que creen en cosas raros, al menos ella está convencida de todo esto que le dice él. E incluso deja escrito en un cuaderno que encuentran ahí en la casa, que no duerme y que tiene miedo a los U. ¿A qué le roben sus genes? Está convencida de que ya le han robado los genes a sus hijos. Mariana en juicio relata que tiene enormes lagunas mentales, que poco a poco va recordando cosas. Algunos de sus recuerdos son de despertar con moretones en el cuerpo y de no saber qué es lo que le ha pasado. Y en ese momento, cuando ella despertaba, Gabriel le convencía de que esas marcas se las había hecho la secta. Pero ahora que está un poco mejor y que se está medicando y que ya no está metida ahí completamente enferma, dice que empieza a recordar cómo se hacían esas marcas. Y es que ella tiene como flashes de memoria donde se acuerda que Gabriel maltrataba a su hijo y ella le defendía. Y al defenderlo era cuando él acababa cogiéndola de malas maneras o lo que fuera, apretándola o golpeándola o empujándola. Y por eso le aparecían estas marcas. Ella comienza a recordar que era él quien le decía que en el colegio abusaban del niño y que por esta razón al niño había que tratarlo de la misma manera. Porque si lo trataban mal, pero con el amor en el corazón, entonces el niño lo comprendería y sanaría. Del rollo, ¿cómo puedes maltratar con amor? Estas eran las ideas que él tenía. Pero por otra parte está también lo que dice Gabriel y su defensa. Y él dice que él estaba durmiendo cuando todo esto ocurrió, así que él no se enteró de nada. Y esto es increíble. O sea, no se puede creer. No, porque se sabe que ellos dormían todos juntos. En la misma cama o en el mismo sofá, con los niños y todo. Así que la policía y los investigadores dicen que si uno se hubiera levantado, el otro se hubiera enterado. Aparte de las vigilias nocturnas que hacían. Por eso esta teoría que él nos quiere dar, esta explicación, se cae a pedazos. Aparte de esto, él tenía manchas visibles de sangre que vio la policía en la cara y en las manos. ¿Cómo te has hecho esto? Si él no tenía ningún golpe ni nada. Y tercero y tope siniestro, se encontró en su casa un cuaderno escrito con boli rojo y de su puño y letra. ¿Por qué dices con boli rojo? Bueno, porque lo decía en la explicación, supongo que para hacerlo más raro, yo qué sé. Y ahí escribía cómo iba a hacer un ritual maya de sacrificio y también se encontró ahí escrito dentro de ese ritual que nombraba a sus hijos. O sea que casi que no cabe duda. En la casa de esta gente se hallaron pintadas de estilo satanista o apocalípticas, esculturas hechas con huesos de animales, cuadernos tipo diarios con relatos increíbles y preocupantes sobre lo de la secta, los extraterrestres, etc. Ponían nombres de familiares que según ellos habían sido abducidos y luego devueltos a la tierra simplemente para secuestrarlos. O sea, a ellos, estos familiares abducidos, los baja para que vayan a secuestrarlos, a él y a sus hijos. Pero la parte más terrible de este crimen es evidentemente la autopsia. O sea, es lo peor. Los cuerpos de los niños, después de horas de búsqueda, fueron hallados enterrados en dos puntos diferentes de la casa, como bien os decía al principio. A Miele y Chell, de tres años y seis meses respectivamente, habían sido bañados en la piscina en una especie de ritual de sanación de sus almas para luego ser golpeados de forma brutal en la cabeza. No se sabe si con un palo o contra el borde de la piscina. Lo más probable es que haya sido contra el borde de la piscina. Y les golpearon en la cabeza, lo siento, voy a ser gráfica, hasta que les reventaron el cráneo a cada uno de esos pobres niños. O sea que, imaginar eso. Bueno, no, no imaginéis eso. El ADN de estos niños es hallado en el cuerpo de la madre. Por eso la defensa de Gabriel dice que la culpable es ella y no él. Porque en su cuerpo no se pudieron encontrar rastros. Pero bueno, siendo que ella no estaba cuerda y él sí, y tardaron en encontrarlos, porque la tierra que tenían pegada a los niños se había secado un poco. Lo que quería decir que los metieron mojados, pero hubo un tiempo en el que estuvieron enterrados. Y en el cual la tierra se le secó encima. Siendo que Gabriel estaba de acuerdo, es muy probable que haya podido limpiarse, lavarse, meterse en lejía, yo qué sé, hacer algo como para quitarse restos de ADN de sus hijos. Eso no es algo que dice en el juicio, pero eso es algo que yo pienso. En cambio, ella simplemente salió corriendo y se escondió en un bidón en el medio del campo. Iba desnuda. O sea, no se limpió, no hizo nada. Y ella sí que dice que ella los vio allí muertos y dijo que no podía dejarlos ahí y entonces los enterró. Podemos creerle más o menos, pero sí, se encontró tierra en sus uñas y en sus manos, o sea, que sabemos que los enterró ella. Por otra parte, los forenses dicen que fueron golpeados con una fuerza bruta, o sea, con muchísima fuerza. Y ella estaba bastante débil como para poder haber hecho esto. No creen que tuviera la suficiente fuerza como para matarlos de esta forma. La declaración de Gabriel es que la noche de los hechos él se quedó dormido tras fumarse uno o dos porros y que María lo despertó, que estaba desnuda, que estaba húmeda con el pelo mojado y que estaba fría, que era bastante desagradable y que ella quería mantener relaciones con él. Él se había dormido con su hijo y al ver que no estaba, le preguntó que dónde estaban los niños y ella, supuestamente él, le dijo que no se preocupara, que los tenía dentro, que estaban en su mente, que siempre estarían con ella y que ella podía hacerlos renacer. Dice que en ese momento, preocupado por las cosas delirantes que le decía su pareja, empezó a buscar a sus hijos y encontró sangre en el suelo donde estaba la piscina, ahí en el pollete. Dice que cogió un palo y que se puso a buscar en el agua y que ambos, ella desnuda y él en pijama, se dirigieron hacia el cementerio de la localidad, donde María dijo que había escondido a los niños. Dice, mis hijos habían desaparecido y mi mujer había enloquecido y yo estaba en shock. Se justifica. Me dice que están en mi mente, en mi corazón, que esté tranquilo, que están con Dios. Según la versión, su versión de los hechos, María se encerró la casa para que no llamara a nadie y que ella incluso intentó tirarlo en un pozo. Que lo había engañado para que se acercara hasta dicho pozo y que mirara y les dijo que Amiela y Chele estaban ahí dentro y luego intentó empujarlo. Y luego, poco tiempo después, llegaría la guardia civil entre medio de una cosa y otra y dice que no se acuerda nada muy convenientemente. Y dice también que ella le comentó, le contó, confesó el crimen tumbada en el sofá, lo que no tiene ningún sentido porque ella dijo que los había matado primero, luego después, luego en el medio. Es igual, es una historia que no se sostiene por ninguna parte. María, por otra parte, hace otra declaración en la que dice que es ella quien mata a sus hijos. Pero como que recuerda la mitad de las cosas, no sabemos si solo los enterró, si sí que los mató, aún no queda claro. Y la cosa es que como ella es una enferma mental, pues pudo haber hecho todo esto y sí que tiene que pasar mucho tiempo dentro de un psiquiátrico y se la puede culpar, pero no del todo. Bueno, ya sabemos qué pasa cuando una persona es una enferma mental y hace una cosa como esta. La fiscalía, por otro lado, ve casi más culpable al padre que a la madre por esto, porque él está a acuerdo. Y tiene, según dicen los psicólogos y psiquiatras que lo han visto, un perfil manipulador y violento. La otra cosa importante que habría que decir aquí es que, o sea, ambos están vigilados por otros presos con el protocolo este antisuicidio, porque, bueno, es claro que pueden suicidarse, especialmente ella. Y la mujer que está vigilando a María dice que él sigue escribiéndole cartas como si nada pasara, que le dice cosas, pues, normales, no sé, como que la quiere y esas cosas, y ella no quiere recibir ninguna carta. O sea, ella no quiere saber absolutamente nada de él y él sigue escribiéndole y intentando contactar con ella como si nada hubiera ocurrido y esto, pues, da que pensar a la policía, a los investigadores, a la fiscalía que él sí, sí, seguramente es un manipulador y es un sociópata porque de otra manera no haría esto, estaría en shock, igual que está ella. Pero sea como sea, el juicio aún sigue en camino que los van a culpar y les van a poner muchos años es casi que seguro, al menos eso esperamos todos y hasta aquí el caso de hoy. Sí, ha sido duro de investigar, de escuchar y yo hasta ahora no sabía cómo habían matado a los niños. Yo pensaba que los habían ahogado o les habían dado pastillas o algo, pero no, tampoco se encontró drogas en su cuerpo ni nada, lo que lo hace aún peor porque estaban bien conscientes cuando todo esto ocurrió y es muy triste. Pues bien, si os ha, bueno, no voy a decir gustado el vídeo, pero si os ha parecido que lo he contado bien, yo que sé, dejar un like, suscribiros al canal para ver más contenido como este. Este vídeo te deja triste, a mí al menos me deja, porque cuando se trata de niños, no, no me gusta. Bueno, cuando se trata de adultos no es que me guste, pero es que con niños mucho peor. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Adiós.